Una de mis propuestas, en caso de que llegue a ser diputado con tu apoyo, que espero que así será, pues será crear dos fondos desde el Congreso del Estado. El primero, un fondo de contingencia para incendios forestales. No podemos estar a expensas en ningún municipio, no puede estar a expensas en ningún municipio, de que llegue o no llegue un apoyo, porque ustedes lo vieron. En el combate hubo áreas de oportunidad que se pudieron haber mejorado si hubiéramos tenido una planeación y si hubiéramos tenido quizá este fondo de contingencia, para no estar inventando cada que hay un incendio. Entonces, con reglas claras que se pueda aplicar, como lo hacen en su momento el Fonden, estaremos proponiendo en su momento esta iniciativa de crear un fondo de contingencia. Pero además, creo que es clave tener un fondo de prevención para incendios forestales. Si ustedes recuerdan, anteriormente a través de la CONAFOR, se pagaban programas de empleo temporal para que la gente de las comunidades pudiera trabajar en brechas, cortafuegos, pudieran tener herramienta, pudieran tener capacitación. Estaremos proponiendo también, en caso de que nos den la confianza, que al menos los municipios que pertenecen al Parque Nacional Cumbres tengan acceso a un fondo que se crearía que sería el Fondo de Prevención de Incendios Forestales, el cual, repito, se pudiera acceder para programas de empleo temporal, para la adquisición de herramientas. Ojo, un tema bien importante. Creo que se deben destinar recursos para crear delegaciones de protección civil o seguridad pública, como ya Santiago lo está haciendo en Ciénaga de González, pero también para tener una red de estanques o de abastos de agua para que cuando se presente la contingencia, de manera rápida y estructurada, pueda haber una reacción de combate. Y otro punto muy importante es que este fondo también pueda permitir a los municipios la conectividad de Internet en las zonas altas o en las zonas complicadas para poder tener una conectividad y tener una comunicación rápida y eficiente. Creo que ningún municipio está listo para, con sus finanzas propias, atacar un gran incendio forestal como los que se presentó en épocas pasadas. Pero creo que sí estamos en condiciones de cuando se presente el presupuesto 2022, buscar que se destinen fondos para que con una buena planeación podamos reaccionar de una manera más eficiente con los vecinos, con las autoridades federales, con las autoridades estatales y municipales.